Hola amigos, en videos anteriores les he mostrado como descargar fotografías, videos, archivos en general de aplicaciones como Twitter, como Instagram utilizando solamente la aplicación de atajos o shortcuts, pero ahora en iOS 14 se vuelve un poquito más tedioso y complicado debido a que ahora te aparecen notificaciones cada que se está ejecutando alguna acción entonces como ya leyeron en el título de este video van a aprender como eliminar esas notificaciones así que ponganse cómodos porque este video ya comienza lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestro dispositivo y en la parte de configuraciones vamos a ir a esta opción donde dice tiempo de pantalla o screen time una vez que ya hemos ingresado nos van a aparecer diferentes opciones y la que tenemos que pulsar es esta que está bajito de todas las gráficas, see all activity o ver todas las actividades y aquí nos van a aparecer diferentes opciones y diferentes funciones una vez que hemos ingresado a esta parte vamos a buscar la siguiente sección que se llama notificaciones aquí no observamos directamente la aplicación de shortcuts entonces le vamos a dar ver más de igual manera hasta encontrarla, una vez que la hayamos encontrado ojo porque hay veces en las que no te aparece directamente la flechita como en este caso y no me permite ingresar hay dos opciones para que se puedan ver una ingresar a otra aplicación diferente y regresar o la otra irte a la parte de día y aquí mismo buscamos las notificaciones y aquí ya aparece una vez que ya hemos ingresado a esta parte simplemente hay que desactivar los banners para que de esta manera al momento de activarla no te esté saliendo automáticamente esa notificación de igual manera puedes eliminar los de la pantalla de bloqueo y del centro de notificación para que ninguna de estas se esté molestando y si te gustó este vídeo no olvides dejar tu pulgar arriba para poder apoyarme además te invito a que dejes en los comentarios cualquier duda que tengas de este u otros vídeos y que tengas un excelente y maravilloso día nos vemos en el siguiente vídeo yo soy Echegaram y desde aquí les digo SHUT DOWN